Hola a todos, yo soy Germán. Hola a todos, yo soy Nana. Y estamos un miércoles más en el noticiario friki de la semana. Un miércoles más repasamos las noticias más relevantes que han sucedido a lo largo de la semana. En temas frikis como pelis, series, videojuegos, etc. Así que... ¡Empezamos! Empezamos el noticiario con una noticia bastante triste, ¿vale? Y es que ha muerto Leonard Nimoy. Larga vida y prosperidad. ¿Eso qué ha hecho? ¡Que no puedo! Ha muerto a los 83 años, estaba muy mayor, tiene una enfermedad pulmonar, pero vamos, ha sido de 17, ¿vale? Y ha sido uno de los grandes, de hecho ha causado muchas emociones a mucha gente. Incluso JJ Abraham le ha escrito una dedicatoria, una carta súper emotiva también a él, entre otros muchos famosos. Y ha sido una de las noticias más importantes de esta semana. La gran mayoría lo conoceréis seguramente de Star Trek, que quizás es lo más importante que ha hecho. También comentar que incluso ha dirigido varias de las películas de Star Trek. Una pena, estaba muy mayor en el ciclo de la vida. No es como otros actores que digo, ostras, qué pena, se ha muerto la flor de la vida, no sé qué, no sé cuánto. Ley de vida. Sí. Vamos a hablar con una noticia que a mí me está encantando. A mí me flipa. A mí me flipa mucho, mucho, mucho. Hablamos de la saga Alien. Va a volver por fin. Recordemos que desde Alien Resurrection en 1997, por ahí andaba, no ha salido una película oficial de Alien. Entonces hemos visto a los Alien desde Alien vs Predator, desde Prometeo, un pequeño niño, pero hacía falta ya otra película de la saga. Y la noticia es que Neil Blumkamp se está encargando de ello. Os vamos a poner un poco en antecedentes y un poco en historia. Este director es el director de películas como Distrito 9, así que podemos ver que el género de acción o el género relacionado con Alien es algo que ya ha tocado, que ya sabe desarrollar. Entonces ha mostrado una serie de concept art en los que se veía una posible continuación, como hubiese sido una posible continuación, de Aliens 2, ignorando la 3 y la 4, recordemos, ¿vale? Y se ha confirmado que ha tenido luz verde y que va a sacar una película continuando Aliens 2, con lo cual Aliens 3 y Alien 4 quedan totalmente fuera. Y realmente tengo muchísimas ganas de que empiecen a salir cositas. Ahora vamos con la noticia de dos actores que han confirmado interpretar un papel de superhéroes. El primero es que ha salido la primera imagen oficial de Aquaman, interpretado por Jason Momoa, y aquí la tenéis. Es un cambio completamente radical por completo a la apariencia de Aquaman, algo súper serio, súper tocho, es decir, no me lo esperaban. Y me encanta. Aquaman realmente siempre ha sido el superhéroe de risa. Sí. Siempre ha sido el Aquaman de los superhéroes, por así entenderlo. Pero realmente este enfoque totalmente distinto, mucho más guerrero. ¿En serio? Mucho más eso. Un enfoque totalmente distinto que yo creo que le puede hacer muy bien al personaje. Esta Aquaman solo va a salir en Batman contra Superman haciendo un pequeño cameo de escasos minutos. Pero bueno, además, como curiosidad, si lees las palabras que tiene con el Juin de Sen, que al principio decía que era Únete a los siete madres. Pero también es muy posible, o es más posible, que se refiera a Únete a los siete de la Liga de la Justicia. Y por otro lado tenemos al actor Jared Leto, que se ha confirmado que va a hacer de Joker en el padrón suicida, y que por ahora simplemente está haciendo unos cambios respecto al personaje para hacerse mal. De hecho se ha afeitado por completo, se ha cortado en la coleta, que ha sido un tremín de Instagram, ¿vale? Todo el mundo flipándolo. Por lo visto va a ser el Joker que tiene grapada aquí la cara cuando escapa de la prisión, ¿vale? Sí, que es el Joker de los New 52, ¿vale? Recordemos que hubo un lavado de cara hace unos cuantos años, y remodelaron todos los personajes, entre ellos al Joker. El Joker se corta la cara y después se la grapa. Ese dice no me gusta. También hemos de decir que el escuadrón suicida, no sabemos cómo va a ser, no sabemos porque el escuadrón suicida en principio es una película mucho más chorrilla, pero sin embargo tiene un reparto que recordemos que Will Smith también está dentro como actor Jared Leto, o sea, tiene nombres de actores pesados, o sea, que veremos a ver lo que sale de ahí, que puede salir algo muy interesante. Vamos con Una de Aventuras, una serie que a nosotros nos encanta y tengo que decir personalmente que la tengo muy abandonada. Yo también. Pero bueno, la noticia importante es que ha salido que se va a hacer una película de Hora de Aventuras. Esto en un principio nos debería de dar miedo, porque sabemos que una película basada en dibujos suele ser... La lleva la Warner, por cierto. Sí, suele ser por exprimir la cosa, la lleva la Warner, pero realmente Hora de Aventuras lo que tiene es que tiene una historia muy interesante y muy profunda. Entonces, lo que no se sabe ni se ha confirmado es si va a ser canon o no va a ser canon. Eso es lo gran importante. Si va a continuar la gran historia que tiene a Detrás de Hora de Aventuras, o si va a ser simplemente una aventura de J.F. sin mayor sentido y sin mayor historia, que sería una gran cagada, es mi opinión. American Horror Freak Show terminó en su día y nos ha dejado tanto germán como a mí un mal sabor de boca. Más adelante posiblemente hagamos un vídeo hablando y analizando esta temporada. Sí, quizás analizando esta temporada e incluso... incluso Coven que tampoco analizamos el final. Sí, pero en general las últimas temporadas no han sido del todo de nuestro agrado. Bien, la noticia es que va a salir la siguiente serie que se llama American Horror Hotel en la quinta temporada y su perro ficción de esto es que parece que la actriz principal, que ya como dijimos no va a ser Jessica Lange, ya se ha retirado de esta serie, va a ser Lady Gaga. Por una parte me pega porque es una tía muy estrambótica de por sí que puede encajar bien con el mundo y la ambientación de American Horror. Pero por otra parte también me está dando mucho miedo porque si recordáis en Freak Show trajeron a Neil Patrick Harris para los tres últimos capítulos. Ahora Lady Gaga. Yo creo que también se está dando cuenta de que está bastante de bajones, están trayendo caras muy reconocidas y muy famosas para intentar subir la audiencia. Sí, yo tengo que romper una lanza a favor de Lady Gaga. Recordemos que Lady Gaga ha estudiado interpretación. No escoger a un cantante o no sé qué y meterlo ahí, ¿sabes? La tía tiene tabla a nivel de actuación. Hombre, también tiene que acabar a ser una temporada súper musical. También vamos a decir, por cierto, que se ha confirmado que muy posiblemente Jessica Lange vuelva a American Horror. Pues súper secundaria, ¿no? Pero en plan en un par de capítulos o algo así, ¿sabes? Como una historia paralela o una cosita así. Ahora mismo está habiendo un festival de desarrolladores de videojuegos muy muy importante que nos está dejando muchísimas noticias. Es muy posible que a día de hoy quizás haya salido algo de Half-Life 3 porque ayer había una conferencia. Pero esto lo estamos grabando ayer por la mañana y todavía no ha sido la conferencia. Si hubiese la conferencia, pues ya os informaríamos, ya veríamos qué hacemos. Pero la noticia por ahora es que Valve ha entrado de lleno en el mundo de la realidad virtual. Oculus de Valve que ha hecho HTC. Brevemente especificaciones, pueden llegar a los 1200 por 1080, ¿vale? Y a 90 FPS. Dicen que van a mejorar muchísimo, que no te marees, que aparte puedes estar de pie, va a tener sensores de movimiento, que va a ser quizás el paso gamer a las gafas del Oculus Ries. Tienes como un recientito de 4,5 metros por 4,5 metros en el que tú te puedes mover perfectamente por ahí de pie, etc. Sí, sí, sí. Entonces te permite muchísimas, muchísimas más cosas. También se ha filtrado que HTC puede estar trabajando en algún tipo de videojuego de la saga Half-Life. No se ha confirmado todavía cuando estamos grabando este vídeo si es Half-Life 3 o si es cualquier otra cosa. Pero eso se ha filtrado que estoy trabajando en Half-Life. Quizás simplemente un remake de los Half-Life antiguos. Una noticia que en vez de impactarnos nos ha hecho mucha gracia, ¿vale? Ha sido que ya ha salido por fin, sale hace una semanita o semana y media, el tráiler de Frozen Fever. Recordad que es un cortometraje que se proyectará al inicio de la película de Cenicienta en cines, ¿vale? Ha salido el tráiler, lo mismo que os contamos antes con las imágenes, el burpeño de Ana, todo le prepara una fiesta, etc. Y es muy fuerte que saquen el tráiler del corto de la película de Cenicienta. De hecho al final salen 3 fotogramas de Cenicienta. A mí me nota claramente que están viendo que Cenicienta se puede pegar un ostión gigantesco. Alicia, Maléfica, Into the Woods. Yo me imagino a Disney diciendo, ya la hemos colado demasiadas, es que ya hemos colado demasiadas veces, ya no va a caer una más. Y han tenido que recurrir a esto, a meter a Frozen ahí, al hacer traer de Frozen, al darle más publicidad al cortometraje de Frozen que a la película en sí. Me parece bastante feo. Me parece muy, 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 por favor, venid a verla, venid a verla, darnos vuestro dinero. Pero ningún tráiler de ninguna película ha tenido tantísimo bombo. Claro, entendemos también que Frozen ha vendido muchísimo, pero eso nos parece algo bastante feucho. Y ahora pasamos a la noticia chorra de la semana. ¿De qué color ves el vestido? Vale, luego, espérate, espérate. No vamos a ser tan pesados porque ya Twitter ha ardido. Pero bueno, nos parece sin lugar a dudas la noticia chorra de la semana. Porque un efecto óptico en el que se junta la iluminación de la parte de fuera con unos colores un poco ambiguos, hay gente, la mitad del mundo lo está viendo un color y la otra mitad del mundo lo está viendo otro. Nos parece lo suficientemente chorra que en noticiario se le hayan dedicado minutos al vestido. En noticiario hay guerras en el mundo, ¿sabes? Para dedicar el menos vestido. En periódicos. Gente famosa. Han corrido ríos de tinta, gente famosa dando su opinión, no sé si no sé cuánto nos parece, súper hardcore, la viralidad que existe ahora mismo y realmente la gente que dice que Internet no es futuro, solo tiene que ver esto. He de decirlo, yo lo veo blanco y dorado. Yo lo veo clarísimente blanco y dorado. Yo pondría la mano en el fuego en que es blanco y dorado. De hecho el oficial es el de negro y azul, ese es el oficial que ha salido. Claro, claro. Es un efecto óptico de violencia. Es un efecto óptico, simplemente, no se le puede dar una explicación. Pero ha roto Internet un vestido. Y terminamos en noticiario haciendo la recomendación de merchandising de la semana. En este caso son unas figuritas rollo cabezones, no de pop art, pero sí me parecidas sobre todos los personajes de League of Legends. Sí, son más bien SD, son más bien súper deformes, ¿sabes? No son los típicos cabezones. Son chibi. Pero eso, son súper collejas. A mí incluso me gustan más que las pop art. A mí algunas que sí. Yo de hecho, por ejemplo, como estoy en el Winterfell, me compré la de Raven, ¿vale? Y es así más o menos de grande, súper bien pintada. Las espaditas incluso se le pueden meter la mano o quitarlo, etcétera. Le vienen con su tenita y son muy chulas. En tiendas y en salones la he encontrado por 10, 15 euros. Os recomendamos una página que es arealudus.com, ¿vale? Que valen unos 15 euros. Son un poco más caras. Pero bueno, la verdad es que yo salí súper contenta. Quería probarla de cerca al sacarla del envoltor. Y he dicho, qué bonita, me gustó esta en mi colección de meis. Así que nada, chicos. Sí. ¡Braun! ¡Mi poro! Así que nada, chicos. Finalizamos un mercoled más en Noticieros. Si se nos ha escapado una noticia importante, dejadla abajo en la cajita de comentarios. Y nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Sí, me quedé silo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!